Nuestro enfoque en el laboratorio al momento, que se llama melanoma lentígino-sotral, este melanoma si surge en la piel, pero surge en la piel que generalmente no está expuesta a la luz ultravioleta, que son por ejemplo las palmas de las manos y las plantas de los pies y debajo de las uñas, estas partes del cuerpo pues generalmente no reciben mucha radiación y es un tipo de melanoma muy diferente a nivel pues genómico, su genoma se ve muy diferente al de otros tipos de melanoma que surgen por ejemplo por efecto de luz ultravioleta. El nombre significa, acral es extremidad, pues manos y pies básicamente, y lentiginoso viene de la palabra lenteja realmente, entonces es el patrón de crecimiento del tumor y eso realmente es un término que viene más de la histología del tumor, pero es digamos si se puede resumir en cómo crece y bueno parecido a una lenteja digamos. Si se ve pues digamos en el pie pues una mancha negra, tal vez los que yo he visto ya que ya están un poco avanzados, más o menos están de este tamaño, a veces presentan ulceración, a veces presentan más inflamación alrededor del tejido. De acuerdo al globo CAN que le mencionaba que es digamos un organismo de la Organización Mundial de la Salud que estima todas las prevalencias y las incidencias de cáncer en todos los países del mundo, ellos calculan que melanomas en México cada año hay aproximadamente 2.200 más o menos, de los cuales pues estimamos que más o menos la mitad van a ser de este subtipo. Es el más común, o sea si dividimos todos los melanomas que vemos en el país, más o menos la mitad son de este subtipo y lo interesante también es que tiene un pronóstico más pobre que otros tipos de melanoma o sea si tiene digamos una supervivencia menor y para eso estamos, nos aliamos con colegas del Instituto Nacional de Cáncer de Brasil para hacer modelos tumorales. Estamos tratando de identificar esos genes importantes, estamos tratando de identificar causas de este tipo de tumor por medio del estudio de los perfiles mutacionales, o sea digamos que cada agente carcinogénico deja una huella distinta en el genoma, ¿no? Entonces por ejemplo la luz ultravioleta deja una huella muy específica en los genomas. También estamos tratando de hacer ese tipo de análisis, ¿no? Es un poco como arqueología de tumores tratar de ver ahí qué huellas hay para reconstruir su pasado, ¿no? Y qué fue lo que importó para que este tumor creciera.